La economía dominicana no ha crecido más de un 1.4% en promedio, ¿verdad?, en lo que es el año 2023. Lo que quiere decir es que la meta propuesta por el Banco Central no va a llegar ni a la mitad de lo que se proyectó. La macroeconomía tiene un impacto indirecto en la microeconomía y en el comercio. Y pos-pandemia y por otro también después de la guerra, el mundo ha sufrido una debacle económica que ha afectado los comercios, los negocios, las empresas y las franquicias. La economía dominicana no es la excepción. Recientemente, una franquicia muy reconocida como lo es el grupo Chef, que son los propietarios del restaurante de la comida rápida Chef Pepper, se vio obligado a cerrar sus puertas. En un comunicado oficial donde ellos ya dicen que no es que nos es dando una denuncia o una queja, no. Es dando finiquito. Ellos anunciaron que le solicitaron al Ministerio del Trabajo que emitiera la resolución autorizando el desahucio de los empleados, el pago de sus prestaciones, la garantía que se habían ganado para cumplir con las leyes laborales. ¿Eso es la ley de bancarrota? Sí, pero que tienen que saldarle. Ellos están en la disposición, según los artículos que ellos citan, de cumplirle. Pero que no sean susceptibles de demanda, de que no le avisaron y tal, porque el tema es de que están cerrando por el tema económico. Ellos lo dejaron claro en su comunicación, que por motivos económicos no han podido mantener a flote la franquicia que tiene muchos años en el país y es muy conocida. Entonces, ellos señalan que producto de la crisis que ha venido atravesando el país económica, producto luego de la pandemia, ellos, independientemente de los intingentes esfuerzos que hicieron como empresa para mantenerse a flote, no pudieron solventar, no pudieron sostenerlo. ¿Qué yo opino de esto? Brevemente, antes que ustedes den su parecer. Yo opino que esto es un choque con la realidad, de que no solamente estamos hablando de que la gente que es un consumidor final, humilde de un barrio, que se queja de que un plátano, por ejemplo, en el colmado le cuesta 35 pesos, encuentra que la comida está cara. Sino que ya la República Dominicana tiene que chocar con la realidad de que la inflación y los problemas económicos han encarecido la vida de los dominicanos, no solamente de los pobres, sino de la gente más pudiente. No solamente, ya no estamos hablando de que están cerrando negocios pequeños, una cafetería, un colmado. Miren cómo pasa con una franquicia que tenía varias sucursales. Estamos hablando de sucursales en Punta Cana, en Santiago, y varias aquí en la capital, un restaurante de comida rápida, pero de alto prestigio, de calidad. Estamos hablando de que ellos tenían productos de comida rápida, pero ustedes saben del estilo Angus, que es un estilo para clase media, media alta de negocio. Ya se están afectando por el tema de la crisis económica. Entonces, yo pienso que ellos tratan de esbozar en la comunicación, decirle a la gente, a sus empleados, a los inversionistas y al pueblo dominicano, miren, esto es real, la crisis económica nos está afectando de una manera insostenible, y yo entiendo, pienso que esto debe llamar la atención de la ciudadanía en general, no solamente, repito, a la gente de la casa, de sus casas humildes, sino al empresariado dominicano, de que nos estamos viendo en algo que nos está afectando a todos, porque estamos hablando de que cientos de personas van a perder sus empleos, decenas de familias que se sostenían de este negocio, por ejemplo, de esta empresa, de esta franquicia, de clase media, clase baja, clase media alta, en Santo Domingo, en Santiago, en Punta Cana, van a perder sus empleos. Se suma a eso en el 2023, donde se suponía que ya a tal altura de juego estamos en recuperación, donde la inflación, que los precios no han bajado, pero por lo menos la inflación, que es el aumento gradual o programado de los costos, estaba controlado. Y lo que estamos viendo es que en lugar de tener un anuncio de negocios nuevos, de una empresa nueva, lo que son empresas tradicionales, que se supone que eran sólidas, están cerrando sus puertas. Bien. En resumen, culpa del cambio. Pero una pregunta para ustedes. ¿Cómo fue? En resumen, de lo que acaba de decir Mario Herrera, lo que yo interpreto es... No, 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 no. Estoy haciendo una interpretación y un resumen. Culpa del cambio. Ahora, una pregunta para ustedes. Y Charro, que estamos hablando un poquito de este tema antes de... Y tú tienes como una clave. ¿Por qué? Si es cierto... O sea, yo dando por... Vamos a decir que yo doy por cierto todo lo que dice Mario. Vamos a suponer. Pero yo voy a sitios, por ejemplo, el Tiro Libre. ¿Verdad no la promoción? Un restaurante peruano. Que tiene más de 10 años operando. Y te puedo asegurar... Y yo he ido, mira, de noche, he ido al mediodía, he ido de tardecita. Yo he ido a todos los horarios a Tiro Libre. Los precios no son baratos. Un restaurante de clase media, alta. ¿Cuántas sucursales tiene? No, no, no. Tiene una sola sucursal. Pero lo que quiero decirte es lo siguiente. Es porque uno lo ve lleno siempre. Independientemente de que solo tiene una sucursal. Yo no estoy diciendo... O sea, yo ni siquiera lo quiero comparar con Jeff Pepper. Quiero irme ya a otro ingrediente del tema, más allá de lo económico. Hablo de la calidad. Claro. ¿Por qué vive lleno Tiro Libre? ¿Y qué pasaba con Jeff Pepper? Y no... Y lo que pasa con Jeff Pepper no ocurre, para mí, esa debacle, no ocurre... No vino de pronto, ¿no? No es solo con la pandemia. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué entonces Jeff Pepper tú lo veías vacío desde hace siete años? Desde antes, mucho antes de la pandemia, claro. Desde hace siete años tú veías Jeff Pepper que estaba como en declive. Exactamente. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál tú crees que es la clave? Yo me puedo atrever a decir como cliente asido que yo era, porque yo vivía frente al que está aquí en Bellavista, que fue el primero, fue la primera sucursal que abrieron ahí. Yo vivía enfrente de ahí. Y me era bien fácil y rápido cruzar. En ese momento, en ese tiempo, era un restaurante innovador porque era rápido, comida de alguna manera rápida, como dice Mario, pero el corte de la parrilla con carnes de primera, pero que para la calidad y la cantidad de comida que te servían, era muy barato, a pesar de que era para una clase media alta o media. El servicio que te daba Jeff Pepper, a través de sus empleados, de sus meseros, de sus hostes, era increíble, era una atención muy buena, que hasta yo decía, conchole, pero aquí deberían de tomar ejemplo las demás empresas dominicanas de cualquier gremio, porque la atención que se está dando y la capacitación que se le está dando a los empleados de Jeff Pepper era genial. Tú te sentías muy cómodo al entrar ahí. Y yo creo que parte de esa declive de la que habla, o de la que le llevó a cerrar las puertas a Jeff Pepper, fue primero que empezaron a bajar la calidad de la comida y la cantidad. Ya la hamburguesa que yo compraba era más pequeñita y ya no sabía tan bien. Después faltaba la atención, como que empezaron a cambiar el personal, no sé por qué razón, y ya la gente no tenía esa vocación de servicio, que cuando yo iba, tú te sentías muy a gusto. Y después, obviamente, los precios. Y esos tres elementos son importantes para que un restaurante vaya cerrando sus puertas. ¿Por qué? Porque la gente deja de ir. Simplemente con que tú vayas al tiro, ¿cómo que se llama? Al tiro libre. Y tú pedías un ceviche, por ejemplo, que es típico de ir. Si tú pedías un ceviche, pero la atención es la misma, el precio es el mismo, pero resulta que tú llegas y el ceviche es tres cuartas partes de lo que estabas acostumbrado, ¿qué tú vas a decir? No, 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 yo no vuelvo. Oye, y esa es la primera. Y esa es la primera. Espera a ver. Todo lo que te he dicho. Suponte que le das la oportunidad. Déjame ir otra vez. Aunque me sirvieron tres cuartas partes, ahora yo voy otra vez. Llegas al mismo restaurante. Te sirven las mismas tres cuartas partes, pero ahora te atienden de la chingada. Ahora te atienden malísimo, güey. Ya son dos elementos que van a decir, pero ven acá, me reducen la cantidad, me reducen la cantidad, me reducen la cantidad de la comida. Sigo pagando el mismo precio y ahora además me atienden malísimo. Me votaron a los meseros, porque eso es lo que tienen. Pero libre tiene los mismos meseros. El cliente es tan fiel, el cliente es tan fiel en la comida. Oye, el cliente es tan fiel, en la comida en los restaurantes que tú eres capaz de darle tercera oportunidad al que te daba la comida que a ti te gustaba. Dices, no, déjame ir, porque a lo mejor ese día corrí con mala suerte. Y vuelves a la cuarta vez. Te reducen la comida, la atención, y después llegas y el precio más alto. Por obvias razones, tú dejas de ir. Y ahí viene el declive de ese cierre. Todo eso que tú dices, todo eso que tú dices es resultante del tema económico. No, pero era antes de la crisis de los chefes, pero ya venía en declive desde antes de la pandemia. Ya mucho antes. No estábamos en crisis. No estábamos en crisis. Eso es muy relativo porque la pandemia ahora, hace tres años, y cerraron ahora, no cerraron hace siete años. ¿Por qué no cerraron hace siete años? Sino por la crisis. Yo te digo a ti, el tema económico también pone en jaque tu servicio, la calidad de tu servicio en todos los sentidos. Porque si tú, por ejemplo, en un restaurante que tú tienes un chef contratado que le paga 250 mil pesos para que te preparó el menú y tú te ves en la necesidad de reducir costos. Tú dices, bueno, chale, te ves en la obligación de cambiar el personal. Los meseros que cobraban 30 mil pesos, tú los cancelas para contratar a un mesero que le va a pagar menos. Entonces, evidentemente, tú vas a tener menos calidad en el servicio que te va a dar ese mesero porque tú vas a buscar quizás gente que no tienen experiencia y van a aprender en tu restaurante. Y la cosa que van ahí aprendiendo, haciendo mal, la vas a recibir directamente tu comensal. Entonces, eso es producto de la crisis económica. Cuando tú te ves en la obligación de cancelar al chef y dejar al ayudante de cocina en la cocina, a su cocinero, porque ya a ese tú le pagas 70 mil pesos en vez de 250 como le pagabas al chef, evidentemente, por buen cocinero que sea, él no va a mantener el nivel de calidad que mantenía el chef. Eso es verdad. Todo eso, todo eso puede ciertamente ser producto de la misma crisis económica que te lleva y es por donde empiezan los negocios de comida. Claro. Yo empezaría a cerrar las sucursales y me quedaba con no cerrar todo. Por ejemplo, si yo estoy en este problema, Chef Pepper despuntó tanto que empezó a crear muchas sucursales en Ágora, en Lago Romulo, Betancur, en lugar de dejar la calidad del comercio. Exactamente. Exactamente. Es una apuesta de estrés. Si yo cometieron el error de no hacer eso. Claro, porque tú lo que quieres y como empresario rescatar tu franquicia. Yo no voy a, yo me prefiero quedarme con mi franquicia con la misma calidad para que la gente me siga llenando mi lugar a que yo tenga 50 lugares y que nadie vaya. hizo una decisión estratégica al final, toda esa decisión que voy a tomar ahora también estratégica es producto de la crisis económica. Y ahí fallaron para que tú veas porque Borichop, yéndonos a otros rubros, Borichop hizo eso, cerró el gimnasio de Arroyondo y se mantuvo concentrado en Bellavista y Naco. Pero fue crisis económica. Y fue la crisis económica. Las razones que dice Mario, las razones que dice Mario que pueden explicar el mal servicio que han tenido, que sigue Mario diciendo que es producto de la crisis. El problema de Mario es que eso se desmiente con el auge de ese, precisamente de ese tipo de negocios. En momentos donde Chef Pepe empieza a tener una crisis de servicio, ¿no? Empieza un auge de ese mismo tipo de negocio. Eso es normal en la economía. No, pero si tú me estás diciendo que la economía es lo que está afectando el servicio de Chef Pepe. Y en paralelo hay un auge de ese tipo de negocio, un auge. Hay otras ofertas. Se están abriendo negocios del mismo tipo y están proliferando y están teniendo éxito. Entonces no es culpa de la economía lo que está afectando el mal servicio de Chef Pepe. Oye cómo funciona. Disculpa, disculpa. Ya, ya, explicaste. Bien. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Y por eso no lo que dice Fernando y Edwin, bueno, ¿por qué no cerraron, empezaron a cerrar uno o dos? Lo que yo veo aquí es una mala administración. Hay unos tigres que invirtieron mal, no solamente invirtieron mal el dinero, se robaron unos cuartos seguramente. No, pero así son así son los cierres. Así son los cierres. No, ninguna franquicia va a cerrar todas las tiendas de un solo golpe. Aquí se han dado casos de Pollo Rey, por ejemplo. Pollo Rey tenía como seis sucursales aquí en la capital. Y empezaron por una crisis y por mala administración de ellos. ¿Y qué empezaron? Bueno, empezaron a cerrar una por una, a ver lo que podían salvar. Y se quedaron abiertas las que pudieron salvar. ¿No? Pero que esas son decisiones estratégicas. Si tú estratégicamente dices, bueno, yo veo lo de Bacli, lo que ha ido bajando. En lugar de yo esperar quebrar todo, lo que puedo salvar, vamos a cancelar. Chef Pepe no tiene excusa para lo único que, él no puede decir que fue a través de la crisis económica. ¿Por qué no puede? Porque es que estamos en la época, en la época de ese tipo de negocio. No ha habido otro momento más exitoso en la República Dominicana para ese tipo de negocio. En cada esquina tú vas y tú ves un tipo de negocio así. ¿Dónde ven? La crisis económica obliga a que los servicios, porque no se limita a servicios. Ah, Chef Pepe, nada más. No, mi hermano, escúcheme, escúcheme. ¿Qué ha crecido en la República Dominicana ahora en los últimos cuatro años? La comida. Claro, porque ese es el negocio informal que te permite a ti emprender. Tú tienes que buscar. Si tú tienes tu empleo, te va a morir. Tú sales a negociar. Entonces, comida informal. Todo el empleo. Yo te hablo de... No, no, yo te hablo de... Escúchame, escúchame. Pero que no yo estoy hablando de chile, ni carito. Yo te estoy hablando de restaurantes como Chef Pepe y que venden mucho más caro. Venden mucho más caro. Pero mi hermano, sí, pero que tú que digas, bueno, Chef Pepe cerró. Imagínate tú ahora, Chef Pepe cerró. Ese nicho que estaba ahí que se limita de Chef Pepe. Va a venir una agenda de emprendimiento, va a invertir dos o tres millones y va a sacar un restaurante. Ese restaurante que va a durar un año, el próximo año, tratando de captar la clientela que va a dar Chef Pepe, es una inversión. Tú lo ves exitoso, pero una inversión, un tipo que está gastando para posicionar un negocio. ¿Por qué estás resistiendo ahora? Porque él lo acaba de poner. Entonces, ¿qué te lleva? Cuando se cierra un negocio, se abren tres. Y eso es normal en la economía. Y cuando tú ves que un negocio quiebra o cierra, hay un tema económico, hay problemas también que se suman de gerencia, estrategias de aserróneas. Tú puedes sumar lo que tú quieras. Tú puedes poner lo que tú quieras, pero el tema económico obliga a que vengan emprendimientos. ¿Qué ha pasado con la falta de empleo aquí en el Reinoamericano? ¿Se han perdido 300 mil empleos? ¿Y esa gente que hicieron? ¿Se fueron a morir por su casa? No. Son autoempleados que han hecho emprender obligatoriamente. Sí, pero no todos, güey. No todos. El que perdió el trabajo... No los 300 mil. No, pero no los 300 mil, pero que fíjate, cuando tú ves las estadísticas, se perdieron 300 mil empleos, ¿verdad? Y han aumentado ¿cuál? Los empleos informales. Han salido 180 o 200 mil empleos informales. ¿Por qué? O te va a morir. No que tú haces ponen chimene, te ponen a vender plátano, te ponen a limpiar zapatos en una esquina. Entonces, cuando tú ves, no, hemos aumentado. Tenemos 150 mil empleos. No, pero es que ese sector no ha aumentado poniendo chimene ni vendiendo plátano. Ha aumentado con restaurantes, con una mayor inversión que la de Chef Pepper. Te acabo de explicar en un menú mucho más caro. Es una inversión de dinero grande que es producto de la confianza de una economía. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero aquí los restaurantes son moda, güey. Viendo oportunidad. Tú ahora, cuando Chef Pepper cierre, van a salir cuatro restaurantes más y lo van a poner ahí mismo para Chef Pepper. Pero que los negocios no están saliendo ahora. Chef Pepper cerró hace dos días. Nosotros estamos viviendo un crecimiento en ese sector de hace cinco años para acá. ¿Me entiendes? Un crecimiento donde Chef Pepper estaba establecido ya y creció en un momento donde sí era un riesgo hacer un tipo de negocio como ese y ellos crecieron y lo mantuvieron hasta un momento. Que empezaron, como dicen Edu y Fernando, a dar un mal servicio, a reducir las porciones, a quedarle mal a los pagos con los empleados. Coño, ¿qué te dice eso a ti? Hay una maldita mala administración ahí. Y no hay crisis económica. Pero es que si la crisis económica lo va a afectar a ellos, nada más. Y los demás restaurantes. ¿Cómo que nada más ellos? Pero dame otro ejemplo. Y nada más ellos que han cerrado. Oye, dame otro ejemplo de otra franquicia como Chef Pepper que haya cerrado en los últimos cinco años. Dámelo. Oye. Con toda la pandemia. Con toda la pandemia. franquicia de comida porque la pandemia lo que hizo fue potencializar ese tipo de negocio. Pero lo primero que dije yo en el comentario cuando empecé es que está llegando ahora la crisis. Es que Pablo Quino porque más rápido se ve hace 15 años casi. Más rápido quiebra una cafetería que Chef Pepper varios años. Tú no sabes cuál es la franquicia ahora mismo. Están solventando su crisis como está Chef Pepper. Lo que pasa es que no van a salir a decirlo. Están batallando. Yo te dije a ti, donde se ven los efectos inmediatos son en los autoempleos, en los pequeños comerciantes, en el consumidor final que estamos al grito. La gente, no te al grito la gente. No te aclararás la cosa. Y no están perdiendo empleo. Cuando tú ves que una empresa cancela, no han cerrado la empresa. Pero como dice Fernando, no han cerrado pero están cancelando. Pero por Dios, están cancelando. Ellos cerraron. Ellos no cerraron. Pero mi hermano, escúcheme, hay empresas ahora que no han cerrado pero han cancelado la mitad de su personal y eso baja la calidad del servicio. No han cerrado pero están atravesando una crisis económica. La única forma de atravesar una crisis no es cerrando, no es cerrando, es recortando gastos. Y eso mismo le va a pasar a Locanda. Ustedes conocen a Locanda, ¿verdad? Que se agarraron por abrir 700 sucursales y malditas sucursales grandes y con una infraestructura increíble. Y está sucediendo lo mismo, güey. Llegas, la porción de filetes, la mitad de lo que te estaban dando a la pimienta, por ejemplo, que yo comía eso, ahora te subieron 150 pesos más y ya no te dan papas. Llegas y solamente hay dos meseros. Dos meseros para 20 mesas. Así que tengan cuidado con esa franquicia también. Y eso no es... Eso hay por decir producto ahora, ¿sí? ¿Por qué eso no está pasando ahora? Bueno, señores, esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Fernando González, y el gato de Aneudi. El gato de Aneudi que no tiene jato. Simba. Edwin Cruz y recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, escuchar a Leonor que está por ahí afuera también y comentar y todo eso.